Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Rafael Medina Holmacy. En esta ocasión tenemos a este potrillo que en este mes está a punto de cumplir tres años. Vamos a mostrarles su calentamiento, a este ya no lo trabajo en piso, directamente ya me subo y un día normal de trabajo, ablojándole el cuerpo, etc. Vamos a empezar como siempre, muy suave, haciendo las flexiones, el lado izquierdo, el lado derecho. Perfecto, aquí vean que está suave, como apoyo mi cuerpo, la ceja suavecito, vamos a checarle todos juntos, lo mismo igual flexionamos, tocamos suavemente que nos tiene el trasero, ahí, nos venimos para atrás, lo mismo del otro lado, flexionamos, le tocamos el trasero, que tire, que nos deje para atrás, igualmente podemos ceder el trasero y luego ceder el delantero, es muy básico, es muy básico, eso ya lo sabe, de cualquier, de ambos lados, obviamente sabe ser lo mismo. También vamos a checarle los hombros, le metemos el hombro hacia adelante, hacia el potter bending, caminando, de un lado, cambiamos al otro hombro, igualmente podemos empezar de aquí, y pedirle que nos deje un rollback, o el inicio del rollback, lo mismo de este lado, que nos deje el hombro, ahí, y que nos deje con este hombro, vamos a pedirle un pasito, y, vean como ya tiene el inicio del rollback, suavecito, y estamos apenas empezando a ponerlo, bueno, vamos a soltarlo, y hacerle una serie de zigzags, que le estaban tanto suave, como verán, podemos de aquí, llamarlo, y meterlo a quebratee, suavemente, como calentamiento, lo mismo, en el otro lado, el árbol perdido, cambiamos, vean que buena postura ya tiene, ya vamos, vamos a tocarlo ahí, aquí empiezo a tener las bases del rollback, y ya vamos, y tocamos ahí, eso es, bueno, ahora vamos a, a pasar a la otra pizca, sí, síganos gordos, y ya para darle, hasta abajo, este es un postrillo, nieto de Gona, por el lado de la madre, y nieto de Winfield, y usted, por el lado de la madre, vamos, vamos a empezar, a trotarlo, en donde se acomoda, en nuestro chamarógrafo, vamos a hacerle puro zig zag un lado, el otro vamos a hacerle retrovisando ya como el llama tiene mejor la cabeza vertical que eso me gusta mucho ya de este zig zag lo que estamos haciendo a favor de la vuelta vamos a entrar al arco y perdido con cerca de este ya 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 de este cambiamos a favor en un círculo metemos un contrabrending del otro lado cambiamos a favor ahora si vamos a empezar a galoparlo un poquito voy a galoparlo meter el arco invertido un poquito y cambiar de mano eso es entrenando el círculo lo voy a meter en el arco invertido hacia la izquierda y cambio la mano perfecto vamos a hacerlo varias veces voy a favor del círculo meto el arco invertido meto el arco invertido y cambio la mano lo mismo de este lado meto el arco invertido y cambio ya me listo bien todas las veces vamos a detenerlo vamos y darle un pequeño descanso como verán pues ya estamos haciendo varios ejercicios a la vez ahorita vamos a a galoparlo hacia el lado izquierdo y meterlo en los lados hacia este mismo lado nos vamos, reunimos, reunimos empuje, empuje empuje, 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 empuje venimos, reunimos y llamamos perfecto se nos vaya encerrando empuje, 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 empuje llamamos perfecto empuje, empuje, empuje como verán ya empieza el ya agarrar un buen braseo y es cosa solamente irlo llamando más fuerte para meterle más velocidad que ahorita como estamos calentando no hay necesidad vamos a darle medias vueltas abro la pierna vamos y vamos para adelante lo mismo vamos a hacer de este lado eso es todo esto sirve para que igualmente vaya dejando la pata en los lados abrimos tocamos si queremos velocidad llamamos tocamos y como verán ya nos deja la posición que queremos con la pata haciendo el pivote vamos a hacer lo mismo de este lado tocamos llamamos tenemos la velocidad vamos a llamarla un poquito más fuerte si no nos la está dando nos vamos a sacar que galope galope empuje que empuje que empuje y allá vamos y vean como nos empieza a brasear perfectamente esto se lo vamos aumentando y nos va dando obviamente un braseo más veloz más fluido pero no solamente buscamos que deje la pata sino que nos brasee bien reunido eso es de suma importancia para que sea mucho más fácil para él ahorita voy a hacer unas diagonales en línea recta y voy a hacer unos cambios de mano en la mano izquierda invierto un poco y cambio regresamos voy a la mano derecha invierto un poco y pero espero y cambio eso es cambio bien perfecto vamos a pedirle que seje vale ahora mismo aquí está haciendo bien pero no le está metiendo velocidad vamos a hacer unos ejercicios ahorita el trote voy lo aprendo para reunirlo oh si le pido que me seje acá se quiere adelantar la media vuelta no pese nada a ver otra vez lo mismo troto uno tiramos y luego para el otro lado troto uno aquí al otro lado como verá ya es un potrillo que está bastante más avanzado no tengo algún sin herraduras porque no he tenido la necesidad pero muy bien y todo luego le enseñaremos a deslizarse pero bueno lo que quería mostrarles en esta ocasión es que al igual que que la potranca que les puse el video apenas el día de ayer la que estoy empezando no se llena va a sacar la que estoy empezando la que estoy empezando y la que estoy empezando es la posición voy pidiendo yo para que me digan lo más lo que estoy haciendo es que el pivote es importante que tengan suave el cuerpo vean como mueve el hombro mueve el hombro mueve el hombro repuguen bien y se deja bien con la posición de la cabeza donde se vieron y el pivote perfectamente bien reunido bueno amigos pues como siempre espero haya sido de su utilidad este video no olviden dejarme sus comentarios de algún tema que quieran que les hagamos un video con mucho gusto no olviden de suscribirse al canal y si les gustó este video dejar un like nos vemos en un siguiente video hasta pronto